El morrido es obligatorio, ¿eh, para el goso? ¡El número de placa! ¡Poseuos el número! ¿On está el número de placa? ¡Fora! 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 ¡Eh, ya está! ¡Som gent de pau! 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 ¡Libertad! 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 ¡ ¡VIVAten! ¿Estamos en directo? Estamos aquí, alcalde! Los carreras serán siempre nuestros Los carreras serán siempre nuestros ¡Una victoria! ¡Bravo! ¡Meguñet!